Vámonos con el de cuentico viejo, dice que están los tres presidentes de los países centroamericanos en un avión dando un tour para ver cómo están los países y cómo va la vaina. De repente viene el presidente de Venezuela y dice, pasamos por Venezuela. Dice, ajá, ¿y cómo tú sabes? Dice, no, porque saqué la mano y mira, tengo petróleo en la mano. Estamos pasando por Venezuela, que bien. Luego sigue la avioneta dando vueltas y saca al presidente de Cuba a la mano. Dice, oye, pasamos por Cuba, chicos. Dice, ¿y por qué? ¿Cómo tú sabes? Dice, mira, agarré un habano. Pasan por República Dominicana y dice el presidente, pasamos por Dominicana. Dice, pero tú sacaste la mano y no entraste nadie. Dice, no, la saqué la mano y no volví con el reloj.